Dale, dale, dale Boludo, esto fue la oportunidad Thunder, Thunder, ThunderCats Pero Boludo, parate y viene la luz que no... Boludo, ahí, 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 dale, dale A la mina, a la mina, Thunder, Thunder, ThunderCats Wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Siiii Siiii La puta madre que te parió a vos y a los vecinos Y si los vecinos escuchan, que se metan las orejas en el culo A ver cómo tal es